Música He risado el pasado, te lo mantiene cortado Esquira el carrón, hice mi grabado Muchas han tratado, los mares de otro Bastos de deano Al viejo le ha perdido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso le gusto, brindo por las damas Y por los amigos Música Destino el brillado, de mis corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida, no hay devoluciones Música Música Pero que tanto es pa' el pico, una coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres retenido Que sea agradecido Música Con necesidades, envenenar amistades Dale corazón, todas estas finales De arriba, de abajo, yo nunca me rago Estando en mi clase Música Música Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos Música Pero está ese acuerdo, y que te quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa' el cielo Llevo su recuerdo Música 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 Música